De Latino, Latino Y que bueno que continúe con nosotros acá en De Latinos y atención porque De Latinos tiene una gran sorpresa para todos los televidentes le diremos como ganar una noche en el hotel de Universal Studio una noche especial de Halloween Horror Night y boletos para el Parque Universal para cuatro personas además regalaremos pases dobles de un día en Universal Studio que incluye la atracción de Halloween Horror Night para participar, atención porque solo tiene que enviar un mensaje de texto al 313131 con la palabra Universal más su nombre y apellido y posiblemente usted sea uno de los ganadores participe y atención porque este fin de semana alrededor de 12 bandas escolares del estado de la Florida estarán compitiendo en Parmetos Rich High School Yuri Barrera, representante de esta actividad nos cuenta los detalles Yuri Barbera Sí, correcto, correcto Gracias por acompañarnos Cuéntame porque ya van años ¿Qué número? Tenemos 12 años haciendo esto Es decir que ya es una tradición para todos los amantes de la música Es una tradición para nuestra escuela y es una tradición para todos los amantes de los marching bands Es un espectáculo fabuloso, es un espectáculo familiar para toda la tarde y vienen todo tipo de marching band con todo tipo de estilo de verdad que es fantástico ir a ver eso si eres amante de la música y eres el amante de música en banda Son 12 bandas que estarán haciendo un gran show este fin de semana ¿Cómo llegan a seleccionar esas 12 bandas? No, se les invita, actualmente se les invita a todas las bandas del estado de la Florida a que participen Claro, nada más tenemos ciertos cupos porque esas bandas son las que escriben y entonces se decide en qué banda basada en categorías van a tocar Hora y fecha para que toda la comunidad asista Claro, los invitamos a todos Va a ser octubre 24 en Palmetto Ridge High School Está localizado en el 1655 Victory Lane Va a empezar a las 4 de la tarde Ya vamos a tener las puertas abiertas Y la entrada va a costar 8 dólares para ver tremendo espectáculo Y el espectáculo va a durar hasta las 9 o 10 de la noche 9 o 10 de la noche Va a haber comida, va a haber diferentes personas ofreciendo diferentes cosas pero lo más importante es que van a haber comida y todo para que las personas también puedan comer mientras están mirando los espectáculos Siempre que vemos esos espectáculos vemos un número grande de alumnos ¿Cuántos aproximadamente alumnos hay por cada banda? Bueno, pues las bandas pueden empezar tan pequeñas como de 50 a 60 estudiantes y terminar como la banda de Palmetto Ridge que va a ser la última banda al final de la noche lo cual nosotros nada más somos una exhibición porque somos la sede del evento y nuestra banda son 250 estudiantes Tengo entendido que este evento también se hace a beneficio de ustedes también como instituto Exactamente, en realidad esto se hace para recaudar fondos para poder mantener un programa como nuestra banda porque no sé si ustedes saben que en realidad las escuelas no le dan fondos a las bandas a la música, al arte entonces nosotros tenemos que buscar esos fondos para poder mantener un marching band de tantos estudiantes Y ligando poder ir a St. Patrick Y también estamos invitados al St. Patrick's Day Parade en la ciudad de Nueva York Fantástico, los muchachos van a estar allá en marzo del 2016 Eso es otra razón por la cual estamos buscando fondos para poder llevarnos nuestros niños a representar a Naples Y una de las cosas que quiero añadir es que es tan importante es que nuestra banda tiene el mayor porcentaje de nuestros estudiantes son latinos Y latinos que tocan fabuloso Somos una banda que siempre han cogido superior, lo cual es la puntuación más grande en bandas Así que eso nos tiene muy orgullosos Recordemos hora y fecha para terminar La fecha una vez más es octubre 24 Vamos a empezar a las 4 de la tarde Vamos a estar allí hasta las 9 de la noche y van a tener comida Así que por favor venganos a vernos en el 1655 Victory Lane Eso es en Palmetto Ridge High School Señores, este es un gran show donde obviamente es el momento ideal para aplaudir todos estos talentos que están en nuestra zona Y los reconocemos No, y lo más importante es que todas las bandas tienen diferentes temas que van a tocar Eso es precioso Va a ser un show que usted no se puede perder Y usted recuerde que la ampliación de este y muchos otros temas la encuentra en nuestra página web de latinos.com Atención, como por ejemplo puede encontrar este artículo que está muy interesante Y habla sobre la Asociación de Publicaciones Hispanas que celebra su convención anual en Dallas Si quiere leer este artículo hágalo ingresando a www.delasinos.com Recuerde que somos el portal de los latinos en el mundo Pero al volver quiere ser con nosotros porque las águilas del EFGCU golearon sin piedad a su más reciente rival Y más adelante venimos con más detalles sobre el tiroteo fatal en el ZombieCon de Fort Myers Regresamos enseguida, quédense con mucho más acá Nos estamos esperando Muchas gracias, Ginny Muchas gracias, Gaby Gracias, Gaby Gracias, Gaby